Radio Esmeralda Radio Radio Esmeralda En vivo, taladrando, repitiendo, hasteando, empanagando, hostigando y restregando la música hasta la... ¡Buenos días! Tenemos una llamada en línea. ¿Hola? ¡Ey! ¡Bájale a eso! ¡Otro oyente! ¡Háblamelo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡Cuénteme! ¡Que tengo un par de veredas! ¡Ah! ¡Fresco! ¡Pégala lo que se mueva! ¡Saturando! ¡Frecuencia modulada y saturada! ¡Fusilando timpanos! La única emisora con crédito y dos por uno en payola. ¡Aproveche! ¡Pregunte sinvergüenza! Porque no hay música mala, sino mal financiada. ¡Ponga a traquear a ese perro sonzonete! ¡Expertoso vocal de audiencias desde 2003! ¡Radio Esmeralda! ¡Radio Esmeralda! ¡Comunidad de la perra! ¡Fastigando! ¡Ponga a la perra! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Fastigando! 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 Música sin mente Radio Esmeralda Radio Radio Esmeralda En vivo Taladrando Reviviendo Astiando Embalagando Hostigando Y restregando la música hasta la... Porque no hay música mala Sino mal financiada Ponga a trajear ese perro sonzonete Expertoso buscando audiencias desde 2003 La única emisora con crédito Y dos por uno en payola ¡Aproveche! Pregunte sin vergüenza